Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Siempre que dudes lo lejos que puedes llegar, solo recuerda lo lejos que has llegado, recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Nunca vayas a olvidar esto crack, solo fallas cuando dejas de intentarlo, las dificultades a menudo preparan a la gente común para un destino extraordinario. En esta ocasión he cambiado el terreno de aterrizaje, he traído mi equipo a la plataforma, un lugar de clima hostil, donde corre la sangre en cuestión de segundos. Estoy ansioso por ver que nos depara el destino, en el campo de batalla desconocemos lo que pasará, pero podemos evitar morir rápido, si seguimos unos simples pasos a la hora de pelear, rotar y posicionarnos correctamente, podremos obtener buenos resultados. Solo han caído dos enemigos, al parecer no son compañeros. Solo han caído dos enemigos, al parecer no son compañeros. Una M13 mítica, este jugador estaba bien equipado, lo pondré en mi arsenal para ver que tan buena es. Increíble, el poder de la M13 es impresionante, la cadencia y la mira de hierro lo convierte en un arma devastador. La versión mítica se puede controlar mucho mejor, ya que cuenta con una mira bastante limpia, la cual te permite poder controlar mucho mejor tu puntería, sin estorbos en tu campo de visión, a diferencia de la versión base, porque tiene una mira muy rara. ¿Pero tú qué piensas al respecto, crack? ¿Crees que la mítica causa más daño o tiene menos retroceso? Házmelo saber en los comentarios, crack, que tu opinión es muy importante para mí. Pensé que aún quedaba arma en la caja, fue una muy mala idea arriesgarme de esa manera. Estamos en campo abierto, una posición no muy favorable, y los vehículos que andan rotando son amenazas, e incluso pueden llegar a matarnos si nos descuidamos. Sería algo tonto ponerme a reanimar a mis compañeros estando rodeado de enemigos. Lo mejor que puedo hacer es alejarme, tratando de crear cobertura con granadas de humo, y volver después cuando todo esté calmado. De esto hablaba, tuve suerte de no haber muerto. Malditos vehículos. Trataré de atacar a distancia, de esa manera estaré a salvo. Al conseguir la placa tendré que retirarme, la zona se está acercando cada vez más, y eso no es algo bueno. Al parecer levantaron al que había derribado. Mis enemigos tienen médico, aunque quisiera pelear con ellos no ganaría, ellos tienen toda la ventaja. Si me quedo más tiempo tratando de causarles daño, probablemente terminaría muriendo por la zona. Mis compañeros han regresado, están de vuelta al campo de batalla, a ver si logramos ganar, que ese es nuestro objetivo principal. ¡Suscríbete al canal! Mi compañero fue muy imprudente al haberse posicionado de esa manera, y este enemigo está cometiendo el mismo error. Baja confirmada. Enemigo acercándose, que intente cruzar esa puerta, y será derretido por el poder de mi M13 mítica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inscríbete al canal! ¡M MIKE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te preguntas sobre la clase de la M13, lastimosamente el arma no es mía, se la he quitado a un jugador que maté, así que no cuenta con ninguna configuración. Gracias por ver el video. Hasta luego.